Hola a todos soy David y bienvenidos a mi canal de DaVinci Reef y el día de hoy vamos a hablarles sobre la lismata o también conocido como el camarón limpiador pero antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal porque cada semana estaré lanzando un vídeo nuevo de todas mis experiencias y conocimientos que he adquirido en este hobby y para que tú puedas ser un mejor rífer ahora volviendo al tema principal la lismata o el camarón limpiador es uno de los animalitos más famosos en este hobby y por qué es tan famoso este camarón muy sencillo porque uno te ayuda es para citar la roca de tu acuario dos te ayuda a quitarle toda esa piel muerta a los peces también te ayuda es para citarlos eso significa que puede reducir en un gran porcentaje el tema del itch en tus peces y también por último toda esa comida que los peces desecha este camaroncito se encarga de limpiar todo eso del sustrato ayudándote a tener un acuario cada vez más limpio ahora sí quiero que empecemos con la ficha técnica y los datos de interés de la lismata precios la lismata puede oscilar desde los 17 dólares hasta los 26 dólares dependiendo del tamaño de que te la estén vendiendo el nivel de cuidado es muy fácil la temperatura ideal está entre los 22 y los 27 grados centígrados el temperamento es pacífico no se va a comer ningún pez no se va a poner a pelear con nadie es un animalito muy tranquilo es compatible para el rift sí es decir que no se come tus corales el nivel de alcalinidad que necesita este animal está entre los 8 y los 12 el ph recomendado está entre el 8.1 y 8.4 pero pueden vivir perfectamente un ph de 7.8 siempre y cuando sea estable el nivel de salinidad recomendado está entre 1.0 23 y 1.0 25 el tamaño ellos pueden crecer hasta 2 pulgadas la dieta ellos son carnívoros y se podría poner la etiqueta de carroñeros porque ellos se comen todos los desperdicios de tus peces la piel muerta desparasita en la piedra mejor dicho ellos se comen muchísimas de esas cosas que quedan por ahí sueltas en el acuario ellas son prácticamente las que limpian todos esos desperdicios el tamaño ideal para tener este animalito pues desde los 5 o 10 galones es lo recomendado son compatibles con otras especies de camarones de hecho ellas pueden vivir con con otras pues con bueno uno pueden haber dos o tres de ellas mismas también pueden vivir con otro tipo de camarones como ese camarón de fuego y por último la longevidad es muy importante saber cuánto tiempo dura un animalito de estos ellas podrían estar viviendo desde los dos a cuatro años pero el promedio de vida es alrededor de dos años y medio ahora datos adicionales una vez establecida en tu tanque tendrá estaciones de limpieza para tus peces y eso es muy bonito de ver es la verdad un poquito complicado de tomar registros envidios con esto porque no siempre hacen esto es muy de vez en cuando dos mudan de piel constantemente entonces no piensen que se murió si pronto la pusieron y a la segunda semana ven por ahí como un camarón flotando porque eso lo que parece no eso es la piel son muy sensibles a la salinidad por eso es muy importante mantener la salinidad muy estable yo por eso tengo un sistema de auto rellenador automático pues ustedes saben que el agua se evapora del acuario pues a un ritmo distinto dependiendo del nivel del mar donde estemos el tipo de temperatura donde tengamos ubicado el acuario etcétera hay muchos factores pero gracias a ese sistema pues yo evito que existan estas fluctuaciones un dato de interés es que vienen del áfrica y fuera de eso pues limpiarán la bacteria y los dientes de los peces y el tejido muerto ustedes te van a ayudar a que tu animalito pues tus peces siempre estén muy limpiecitos y eso también ayuda a que los porcentajes de que les salga algún parásito como el lich o bueno los cientos más que hay por ahí reducir ese porcentaje y bueno pues eso es todo la verdad se la recomiendo es uno de los invertebrados más interesantes de tener además porque es muy activa es muy bonita tiene un color rojo con una línea en la mitad blanca muy linda lo que hace que este animal sea muy atractivo en este hobby y por supuesto porque va a ayudarte mucho en el tema de limpieza y va a enriquecer todo ese ecosistema de tu acuario marino y por último si te gustó mi vídeo dale like si tienes algún comentario o algo que quieras escribirme por favor hazlo en el campo de comentarios y recuerda que no se te olvide de suscribirte y también activa la campanita de notificaciones para que siempre pueda ser notificado de cada vídeo que estaré lanzando cada semana y por último recuerda siempre tener los nitratos siempre bajos hacer cambios de agua y por supuesto que mantener todos los parámetros de tu acuario marino estables porque ese es el verdadero éxito de este hobby hasta la próxima ah